Hola a todos. Soy Masahiro Sakurai. Sí. Soy el verdadero, 100% real, One Link Megaudoad. Hace más de una semana que Peppa abandonó nuestra dimensión para irse a la ciudad de Rancagua. Por eso, mi equipo y yo dejamos de lado la programación de, Mai Shiranui, en la etapa de Terry, para hacer en cambio un video homenaje. Bueno. Sin más que decir, aprendan a hacer parry, y disfruten del video. Posdata. No soy chino, ni tampoco flojo. Aunque sí, el juego es terrible de malo. Eh... ¿Qué hago acá, weón? Aquí llegó el último auspicio. Buena, Peppa. ¿Cómo estáis? Vine porque supe que no vino el fano. Buena, loco. Ey, voy con Menguilla a dar una vuelta. Voy a ir con el token, bro. Lo siento, amigos. Me gustaría jugar con ustedes, pero... Aún debo terminar con mi entrenamiento. Ya, compa. Vamos a comenzar esta ola. En la tele 1 se agarra la combo, yo y el Teddy. Ey, ey. Nada que ver esta weá, weón. La mea estaba a piramidal, weón. Ando regalando las dos lucas, weón. Igual estuvo peleado. ¡Cacha! ¡Me quedaron temblando las manos! Hermano, quiero un token, weón. ¿Quién quiere un monen match? Ah, ni ahí con alimentar gente, weón. Ya, pues, un monen match. Dale, po. Eh, se cayó un piso. Seis horas después. Oh, loco. No te creo. Voy a tener que un match de dos poder irme a mi casa. Oh, buena. A tomarse de número y acostarse. Ya, cabros. Se viene la gran final. Peppa vs Hans. Uh, este match está brígido. Oh, weón. ¡Pelea de Opens! Seguro harán algo impresionante. ¿Alguien quiere su monen match? Oh, bueno. Parece que me hagas la válida. Debo conseguirlo. Debo hacer un combo master de ciclo de todas mis amigas. Eh, a escapada. ¿Estafao? Yo soy puro de LSA, weón. Dale William Malla. Tiene cualquier lag. Malo juego. Oh, weón, puros combos triciclos. No, si ando con el control malo, por eso me maté. Es que hace tiempo no jugaba, weón. Ah, no me llamas a burro, weón. ¿Este set no era botón check? Es que tenía los dedos de lado, weón. ¡No quiero jugar más combos, weón! Oh, ni una felicidad me ha dado este juego, weón. ¿Ya se va a integrar un stock? Me retiro. ¡Mono estúpido! Y el ganador de las canchojas es... Ah, me ha cusculiado, hagan de ir para afuera. No, 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 ni una kal ¡Buenas cabros! ¡Al fin tengo mi Switch! Ya fue la comunidad, weón, jeje. Ah, qué bueno, porque no había Switch. You never see it come back! ¡Suscríbete al canal!